Ya. Hola, ¿qué tal? Suscriptor de YouTube. Estamos aquí con mi amigo. No, primo. Con mi primo, mejor dicho. Ajá. Y hoy vamos a jugar una partida de Spicepac. Y la ganamos. Ganamos una y después, si no fuera gracias a Mimasaki, no hubiéramos ganado. Porque ninguno cayó a Mimasaki, ¿no? Ajá. Nos quedamos con todo Mimasaki. Y ahorita yo estoy... Bueno, ya por nada más ya subió a nivel 9. Sí. Antes yo estaba en Diamante 4. Después cuando lo borré... ¿Sabes por qué? Por escaneo. No. Porque lo puse de nuevo y no me dejó entrar. ¡No quiero entrar! Ya, ya. Daniel, oye. ¿Qué? Oye, fue buenísima como la ganamos la partida, ¿no? Yo me hice 8 kilos, te cito apenas... ¿5? 5. Ajá. Al menos esa fue impresionante. A mí como fue cuando nos mató el tipo porque estaba con grosa. Yo igual tuve con grosa. Estaba con grosa el tipo y no hizo bolsa porque... Apenas un disparo me dio en el casco. Cinco disparos en la cabeza. A mí me dio uno en el casco apenas. Estaba chistado. ¡Tú! Ni siquiera se rompió. A mí allá... Sí, te dio cinco disparos y te moriste. Te dio cinco disparos y yo me... Era que ponga pared de blu. No, era toda... Era que ponga. No, me pongas ahí, no, y después te vas a matar y después te venís a curar. Y ahí... Luego ya yo hubiera... O sea, ponía en la pared de blu, nos íbamos a la casa, nos curábamos con botiquín. Y después en la pared de blu empezamos... Ya se va a ir. Chau, amigos.